Tómame fuerte de la mano y no me sueltes nunca Hay que seguir soñando Quédate aquí conmigo juntos No dejaré que caigas Hay que seguir luchando Luchar por algo Siento que el mundo Siento que el viento Me llevará por mi camino Mi destino Nunca se sabe El tiempo se escapa No volverá Este momento Hoy Y subiremos a las estrellas Y cantaremos nuestra canción Este es mi mundo que se despierta Al ritmo de corazón El de todos El de todos El de todos El de todos Lo de todos Miren a mis ojos Nunca mienten Siempre hay una salida Hay que seguir soñando Seguir soñando Cuando se nuble tu camino, tuve a iluminarlo, hay que seguir luchando, luchar por algo Siento que el mundo, siento que el viento, me llevará por mi camino, mi destino Nunca se sabe, el tiempo se escapa, es el momento hoy Y subiremos a las estrellas, y cantaremos nuestra canción Este es mi mundo que se despierta, a un ritmo del corazón Púmame fuerte en la mano, y caminemos juntas Una canción, una emoción, una sola voz Y subiremos a las estrellas, y cantaremos nuestra canción Este es mi mundo que se despierta, al ritmo del corazón Él es todo, él es todo Él es todo, él es todo Y subiremos a las estrellas, y cantaremos nuestra canción Y subiremos a las estrellas, y cantaremos nuestra canción